hola estimados seguidores el día de hoy les traemos un excelente vídeo y vamos a hablar de la última actualización de la aplicación de Tubi TV disponible en lo que son los sistemas Google TV y Android TV en esta ocasión estamos haciendo el vídeo desde nuestra televisión Smart TCL 4K que viene con el sistema operativo de Google TV es muy fácil buscar la aplicación ya hemos enseñado cómo se instala así que solamente van al App Store y escriben Tubi y al darle a la búsqueda les debe aparecer si no la encuentran en el App Store es porque tienen algún tema de restricción por la región en la cual están ubicados y van a tener que utilizar una VPN u otra cuenta de Google registrada en otra región como en nuestro caso en Estados Unidos o en Latinoamérica para que podamos descargar la aplicación la aplicación es muy útil sobre todo porque cuenta con mucho contenido de películas series de televisión y TV en vivo sin costo alguno pero las funcionalidades van a estar limitadas dependiendo de la región y les vamos a enseñar brevemente por ejemplo ahora mismo lo estamos en Panamá le pido disculpas por tener que anular las imágenes pero es por un tema de derechos de autor para evitar cualquier sanción por parte de la plataforma de YouTube como ustedes pueden ver el menú es bastante simple tenemos la opción de irnos a ajustes y aquí ajustamos básicamente lo que son las capturas cerradas controles parentales el vídeo la resolución subtítulos sobre la aplicación y demás y como ustedes pueden apreciar a pesar que el menú está en inglés el contenido está todo en español porque la plataforma está disponible para la región de latinoamérica en muchos países y ustedes pueden verlo todo el contenido doblado en español le da la opción de registrarse en la plataforma es completamente gratuita y la ventaja de registrarse es que les permite ver el histórico les va a preguntar si lo quieren hacer con una cuenta de google como las tenemos ya asociadas en nuestra televisión smart de TCL o mediante los códigos que aparecen aquí usando un correo electrónico cualquiera de los dos métodos es válido y eso les va a permitir ver el histórico de las series o contenido que ustedes vayan viendo para que cuando salgan de la aplicación y quieran regresar a ver el contenido pueden hacerlo ya nos registramos y ustedes van a ver que el menú sigue bastante sencillo pero es porque para la región de latinoamérica no hay mucho contenido por temas de autoría de las películas y series de televisión así que eso es importante que lo tengan presente el contenido varía mucho dependiendo de la región como le vamos a enseñar en unos minutos ustedes le dan a play o cargar y van a ver que todo el audio está en español y tiene la opción de subtítulos que les vamos a enseñar rápidamente cómo se habilitan hay pautas publicitarias muy importante que lo tengan presente porque como todo el contenido de esta plataforma es gratuito puede que encuentren pautas publicitarias en medio de las series de televisión o películas que estén viendo pero no se preocupen esto es algo normal y no es nada serio vamos a ver el contenido vamos a esperar a que termine de la pauta pueden ser unos 15 segundos o 20 a lo que demora pero una vez termine debemos ver el contenido ya de la película o serie de televisión que estemos tratando de acceder el contenido y ustedes van a ver calidad hd hay algunas que están en calidad de alta definición con audio mejorado y en el margen superior derecho ustedes van con el control de su televisor o smart y le dan a habilitar subtítulos aquí nos dice que están disponibles en español y podemos apagarlos o habilitarlos y si apretamos el cursor hacia abajo podemos seleccionar la pantalla o adelantar o retrasar el vídeo dependiendo qué es lo que estamos viendo así que ahí tienen la barra de avance muy importante siempre tengan lo presente esta plataforma es totalmente gratuita así que va a tener pautas publicitarias posiblemente una al inicio una al final y algunas en el medio pero todo depende del contenido que estemos viendo vamos a salir de la plataforma y vamos a ir al menú principal para enseñarles ahora que cambiamos de región con nuestra VPN que les recomendamos en todos nuestros vídeos y aparecen en los vínculos y en las tarjetas de descripción que verán en el vídeo nos pusimos a un servidor de lo que es la región de eeuu y ustedes pueden ver que ahora hay más funcionalidades habilitadas tenemos películas series de televisión y televisión en vivo tenemos una cartera de contenido mucho más amplia hay películas más nuevas series de televisión propias de tubi tv películas animadas pero como están en inglés es el único inconveniente hay inclusive canales de deportes en vivo en fin hay muchísimo contenido pero no se desesperen porque inclusive en la región de eeuu también hay una sección completa para lo que es contenido en español y van a poder encontrar películas y series de televisión también como ustedes pueden ver hay algunas en alta definición hay otras que están en resolución normal pero todo el contenido es bastante actualizado así que ya lo saben es una buena aplicación que debe tener ya sea en su google tv o en android tv también está disponible en los fire stick y fire tv de amazon muy importante vamos a enseñarles un poco más para que ustedes puedan ver los géneros una categoría una biblioteca muy bien organizada y aquí a la mano derecha verán que hay una sección entera que dice español directo ustedes hacen clic ahí y se van a una sección completa donde van a ver todo el contenido en español les pedimos disculpas nuevamente por el tema de nublar las imágenes para evitar cualquier tipo de sanción de la plataforma de youtube por derechos de y tenemos que hacerlo para cumplir con los términos y condiciones así que aquí lo saben podemos inclusive darle a favoritos y como tenemos una cuenta ya vinculada la próxima vez que entremos a la aplicación y estemos logueados vamos a poder ver nuestro contenido anterior que le hemos dado like o las películas que hemos dejado a mitad de camino esta es la sección en vivo y ustedes van a ver que tiene lo que le llaman la guía de canales para poder ver eventos por categorías deportes películas de televisión y esto es 24 7 así que ya lo saben no olviden suscribirse hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo esperamos que haya sido de su agrado cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos tenganlo en cuenta que la región de eeuu es la que más funcionalidades le va a dar a ustedes con la plataforma de tu btb pero igual la pueden utilizar en latinoamérica si la quieren usar en latinoamérica como en eeuu usen la VPN que recomendamos gracias y hasta luego